Me sacó su ídol a los dos abusos de su poder. Venir a otro, dos profesores. Chicas, ¿han visto en las noticias los últimos casos de abusos a niños y niñas en las escuelas? Sí, se han dado cuenta que ningún líder juvenil ha sido entrevistado. Es hora de que hagamos algo. Tenemos derecho a expresarnos. ¡Hagámoslo! Los medios no deben silenciar nuestra voz. Tenemos derecho a expresarnos. ¡Gracias!